En la última década, el mundo ha estado cambiando la forma de producir energía debido al calentamiento global. Para ello el antiguo continente tenía que asegurar un suministro energético constante pero a bajo costo. El problema es que la Unión Europea en este momento no es productor de gas natural y la alternativa para abandonar los sistemas termoeléctricos que funcionan con carbón y al mismo tiempo eliminar las centrales nucleares es precisamente el hidrocarburo gaseoso. Pero tras esta política verde hay manos inescrupulosas como las del líder ruso Vladimir Putin quien ha manipulado los movimientos ambientalistas en Europa financiándolos secretamente para que acerquen todavía más el gas ruso a toda Europa y hacer a todo el continente dependiente energéticamente de Moscú. Pero el plan se le desplomó, ¿por qué? Lo estaremos analizando en lo sucesivo de este informe. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales al igual que con tus familiares y amigos. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. Bien, la destrucción de la central nuclear de Fukushima en Japón hizo que Europa iniciara el desmantelamiento de las centrales nucleares, por el enorme peligro obviamente que representa para la población. Con esto en mente, el país que le abrió la puerta al gas ruso fue Alemania, que actualmente consume el 47% del gas que necesita el país. Al mismo tiempo, Putin había comenzado la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que aseguraría el suministro del 70% del gas a Alemania, al tiempo que Putin tendría en sus manos al país, y podría dividir a la OTAN, uno de sus más grandes sueños. En este informe te estaré presentando la estrategia que habría usado el Kremlin para volver a Europa dependiente del gas ruso y manipularlo a su antojo. Entonces la pregunta es, ¿compró Moscú el ecologismo europeo para hacer a la Unión Europea dependiente del gas ruso? Alrededor de un 40% del gas que consume toda la Unión Europea proviene de Rusia. Esa dependencia del gas ruso fue el resultado de dos decisiones políticas. No explotar los esquistos y descartar las centrales eléctricas nucleares en buena parte de los países del bloque. Dos políticas impulsadas por ONGs y partidos ecologistas europeos. Pero, ¿habría un ingrediente adicional? ¿Cuál es? Lo analizamos en los párrafos siguientes. Que toda Europa dependa energéticamente de Rusia fue un resultado de su política de agenda verde y los sospechosos negocios de elementos claves del ecologismo político europeo con el Kremlin están ya a la vista. Uno de los artífices y facilitadores de esta tramoya en la que Putin pretendía envolver a Alemania justamente para poder manipularla es este hombre. Gerard Schroeder, quien firmó documentos siendo canciller de Alemania en 2005, dando el aval para que su país dependiera del gas ruso. Al entregar su cargo, Schroeder fue contratado por Gazprom como cabildero en Berlín. Pero no voy a hablar de este individuo ahora, porque en un programa anterior ya expuse un informe sobre lo que este hombre ha hecho para hacer Alemania dependiente del gas ruso. Y como él, hay muchas más personas, entre las cuales está una mujer, por ejemplo, la ministra federal de energía de Bélgica, Tine van der Straten, del partido ecologista Groen. Ella fue asociada, mucho ojo con esto, propietaria del 50% de un bufete legal de abogados, entre cuyos mayores clientes estaba la corporación de gas rusa Gazprom. Al asumir su ministerio en 2020, van der Straten adelantó el desmantelamiento del parque nuclear de Bélgica para sustituirlo por centrales eléctricas de gas. Aunque la reducción de las emisiones de gas sea la principal consigna del ecologismo político, y esto es lo absurdo, en Europa los activistas y políticos verdes exigen sustituir sus plantas eléctricas nucleares por plantas eléctricas a gas, que emiten, y escucha bien esto, 40 veces más CO2 a la atmósfera. Si lo que se quiere es eliminar la contaminación ambiental, entonces ¿por qué se sustituye la energía nuclear por gas, que emite una contaminación de 40 veces más de CO2 a la atmósfera? En Alemania, las influyentes organizaciones ambientales Bund, NABU y WWF crearon la Fundación Ambiental NDO junto a Nord Stream AG, un consorcio de cinco empresas establecido en Suiza en el año 2005 para construir y operar dos gasoductos para exportar gas ruso a toda Europa bajo el mar Báltico. Los socios del consorcio son Gazprom International Projects, que es la compañía de gas rusa con el 51% del proyecto y otras cuatro empresas más. Cuando esto sucedió, Washington se opuso a estos proyectos durante las administraciones Obama y Trump, pero en julio del 2021 la administración Biden cambió de política y aceptó el Nord Stream 2, hasta que la invasión rusa a Ucrania forzó a la Casa Blanca de Berlín a detener el nuevo gasoducto para sancionar a Moscú. Angela Merkel, la anterior canciller alemana, había sido muy permisiva con el proyecto Nord Stream 2, a pesar de saber que Putin lo utilizaría para manipular a Alemania. Ahora el futuro del Nord Stream 2 es incierto y yo me atrevería a decir que podría quedar enterrado para siempre, y no lo digo porque esté bajo el agua, sino porque literalmente no podrá ser usado. Antes la NDO fue inyectada con 10 millones de euros por Gazprom, según el propio Nord Stream 2. Bund, Nau y WWF se opusieron con gran éxito político, tanto a la energía nuclear en Alemania como a la explotación del gas en esquistos en Europa. Francia es la única potencia de la Unión Europea, cuyos políticos siguen apostando por la energía nuclear y asociando la independencia energética con la reducción de emisiones al medio ambiente. El plan de Vladimir Putin era suministrarle a Alemania a través del gasoducto el 70% del gas que consume el país, pero sus cálculos se fueron al piso. Desde hace años se ha señalado que el Kremlin estaría financiando a influyentes organizaciones ecologistas en Europa para impulsar la política verde hacia una feroz oposición contra la energía nuclear y contra la explotación de gas en esquistos en Europa, a fin de hacer al continente cada vez más dependiente del gas natural ruso. En 2014, el entonces secretario general de la OTAN, Anders Fock Rasmussen, revelaba lo siguiente, y abro comillas. Los aliados reportan que Rusia, como parte de sus sofisticadas operaciones de información y desinformación, se comprometió activamente con las denominadas organizaciones no gubernamentales ambientales que trabajan contra el gas de esquisto para mantener la dependencia europea del gas ruso importado, y cierro comillas. Lo cierto es que la energía nuclear es la única alternativa técnica económica y ecológicamente eficiente para reducir realmente la generación de CO2 al producir electricidad, y esto lo sabe todo el mundo. Bajo suelo europeo existen importantes reservas de gas natural en esquisto, que en la muy anunciada transición de la Unión Europea a la energía verde habría sido necesario explotar, para reducir la dependencia del gas ruso, mientras se construían y ponían en operación en Europa nuevas plantas eléctricas nucleares de última generación, que minimizan el riesgo de accidente radioactivo. Pero nada de esto se hizo, porque bajo la influencia de una agenda política verde, se optó por una creciente dependencia energética de Moscú, sin la que desafíos como la ocupación de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en este 2022 habrían sido mucho más difíciles para el Kremlin. Todo este trabajo se le vino abajo a Putin cuando el canciller alemán Olaf Scholz dijo no al Nord Stream 2. Ahora sí estamos entendiendo la magnitud de lo que esto significa. Ni Alemania, que es la primera potencia europea, ni el resto de la Unión Europea, podrán ser manipuladas por Vladimir Putin. Y por supuesto, esto lo tiene furioso. En las últimas horas el líder ruso pronunció un discurso desde el Kremlin, que no es nada gracioso, en el que amenazó incluso a los propios ciudadanos rusos. Y podemos leer en un titular que dice, Vladimir Putin protagoniza el discurso más macabro en la historia de su presidencia. En tono amenazante contra la oposición en Rusia, Putin dijo que a los traidores hay que escupirlos como un mosquito. El presidente ruso se dirigió al país en un tono tenebroso y macabro, asegurando que lo limpiaría de la escoria y de los traidores. Se trata de un discurso que podría ser calificado como el más oscuro de la historia de su presidencia. Primero se propuso desnazificar Ucrania, pretexto que le sirvió para invadir el país vecino, atacarlo y por supuesto asediarlo, y reducirlo a escombros como lo está haciendo ahorita. Ahora, el líder del Kremlin dice querer purificar a la sociedad rusa, y abro comillas, y continúa diciendo, Cualquier pueblo, y particularmente el pueblo ruso, siempre podrá distinguir a los patriotas de la escoria y los traidores, y escupirlos como un mosquito que accidentalmente entra en sus bocas, lo dijo Putin. Y continuó, estoy convencido de que esta autolimpieza natural de la sociedad rusa, es necesaria para fortalecer a nuestro país, nuestra solidaridad, cohesión y disposición para enfrentar cualquier desafío. Y cierro comillas. Cuando se le preguntó cómo operaría tal limpieza, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este jueves, y abro nuevamente comillas, Las personas están desapareciendo de nuestras vidas por sí mismas, incluso renunciando a sus puestos de trabajo o saliendo de Rusia. Así es como sucede esta purificación, dijo a los periodistas en una conferencia telemática, y además agregó, que muchas personas se muestran traidoras en momentos difíciles, y cierro comillas. Y es que muchos ciudadanos rusos han salido hacia Finlandia, en donde se están manifestando en contra de la guerra y la invasión a Ucrania, y esto tiene muy enfadado al líder de la federación rusa. No juzgo a los que tienen villas en Miami, o la ribera francesa, ni a quienes no pueden vivir sin ostras, o las llamadas libertades de género. El problema es que mentalmente ellos están allí y no aquí, con nuestro pueblo, con Rusia, dijo Vladimir Putin ante la cámara. Putin avisaba de esta forma, de una represión contra cualquiera que opine lo contrario, o que se dirija contra la patria, o que se vea seducido por los lujos de Occidente, considerando también un lujo los derechos de la comunidad LGTBI. Occidente se quitó la máscara de civismo y comenzó a actuar de manera beligerante, es una comparación con los progromos, antisemitas del nazismo de la segunda guerra mundial, dijo Putin al aseverar que el mundo occidental quiere acabar con Rusia. No permitiremos que Ucrania sirva como trampolín para acciones agresivas contra Rusia, así lo dijo. Aseguró que los líderes occidentales no le dieron ninguna opción para resolver el proceso de manera pacífica. Y entonces, Putin envió tropas a Ucrania el 24 de febrero, a pesar de que los líderes occidentales le advirtieron sobre sanciones masivas que paralizarían la economía rusa durante meses y tal vez años, lo cual ya está lamentando. La amenaza de Putin se produjo dos días después de que una productora del canal de televisión estatal ruso Channel One interrumpiera las noticias con una inusual protesta pacífica contra la guerra en Ucrania. María Ovsiannikova levantó brevemente un cartel que decía, te están mintiendo. Estas voces son las que el líder ruso quiere acallar. Ante dicha manifestación, el presidente de la Cámara del Parlamento de Rusia calificó la protesta de esta mujer como una traición y pidió que fuera castigada con todo el rigor. Es que no soportan que alguien en su propio país les diga las verdades en sus narices. Casi 15.000 personas han sido detenidas en las protestas en Rusia contra la guerra en Ucrania, desde que Putin ordenó la invasión el 24 de febrero, según la Organización de Derechos Humanos OBD-INFO. Asimismo, decenas de miles de rusos han huido al extranjero para escapar de la represión y de las consecuencias de las sanciones. Muchos abandonaron sus hogares y sus carreras para buscar refugio en países como Finlandia, Kirguistán, Georgia, Armenia, Turquía e Israel. ¿Y qué ha conseguido Putin hasta ahora? Nada. No pudo manipular a Alemania, no pudo dividir a la OTAN y no ha conseguido la rendición de Ucrania. Pero confrontar a Putin es lo correcto, incluso a riesgo de que escalen las hostilidades. Es momento de que Occidente actúe en forma prudente pero decidida. Y sí, confrontar a Putin es lo correcto, es necesario y es además urgente. No con temeridad ni con bravura, pero sí con contundencia, porque Vladimir Putin ha dejado muy claro que no solo quiere seguir sometiendo a Rusia, sino que también pretende someter al menos a toda Europa. La invasión rusa a Ucrania llega a rebasar una línea casi irreversible y a colocar al régimen de Moscú en ruta de colisión directa con los poderes europeos y con los Estados Unidos. Es cierto que en las décadas previas Rusia había invadido Georgia, Chechenia y además de intervenir en Siria. Pero ninguna de estas intervenciones había alterado el equilibrio europeo. La de Ucrania, sí, con todo lo que ello implica. La razón. Si Rusia se sale con la suya y aplasta a los ucranianos, incrementará su control sobre el Mar Negro y colocará un pie sobre toda Europa oriental, poniendo en alerta a todas las repúblicas que alguna vez vivieron bajo el terror del imperio soviético. Y es que ni siquiera lo ocultan. La maquinaria propagandística de Putin ya habla directamente de desnazificar a Polonia. El mismo pretexto que usaron contra Ucrania. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.